Hola muy buenas familia, otra vez bienvenido a una nueva reacción de India Martínez. Vencer el amor. Gracias por bondarme esta propuesta y para hacerla y que la disfrutes todos y todas en el talento, el programa talento. Así que vamos allá, vamos a disfrutarla y a pasarlo bien. Y eso sí, sin olvidarme, no te olvides, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y disfruta. Te llamaba sola y triste, pero nunca estaba, nunca estaba. Y perdí, perdí a vos y el corazón, fuese apagando con su medo por un medo. Y sujau ma vida, 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 eina mamá voy, les heverai, ma silvitet. Espera, un genio, tenemos delante, bueno, no hace falta decirlo, no, de nada, pero impresionante. Ya empezó con el portugués, el torco, no sé, a ver cómo lo va a terminar, en cinco idiomas, vamos a ver. Bueno, ya lo estoy disfrutando, imagínate que ha empezado con las dos idiomas, estas ya, comparado con el portugués y el torco, es impresionante. Eso sí, por eso no te olvides de suscribirte y darle me gusta y compartir el vídeo para que lo vean más personas. Compártelo a tu amigo, a tu amiga, a tus familiares, a tus amigos, para que lo vean y que disfruten de la reacción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que la tendré que escuchar varias veces para saber lo que está diciendo concretamente. Así que en algunas palabras no, bueno, a ver, es normal que le cuesten tanto porque son muy difíciles. Eso es, escuchadlo un par de veces y si lo necesitáis, bueno, claro que lo pondré abajo para que lo entendáis. Es lo mismo que canta en los mismos trozos, así que cuando lo escucháis ya es más fácil entender más o menos lo que está cantando. Un poquito de español, ¿no? Una razón, cuatro besos y un portazo, yo ya quiero que me está matando. Me está matando y me duele. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! 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 A mí me está dejando esas palabras. Yo no lo estoy diciendo. Impresionante, increíble, y vamos a disfrutar de los últimos 30 segundos porque ya no sé qué hacer que solo recordaros otra vez. ¡Dale mi me gusta! ¡Suscríbete! ¡Deja un comentario! ¡Eso es! activa la campanita para que te diga cualquier vídeo que suba y si es el primero en verlo. Dale. ¿Dónde soy? ¡Madre mía! Es impresionante, impresionante. Eres... no sé, yo tampoco lo sé. Lo que nos hace más disfrutar es que eres de todo el mundo. Tu arte es increíble y lo que nos hace es impresionante y es lo que despertamos y nos hace más... disfrutar de la música. Así que familia, espero que os haya gustado, os hayáis divertido, emocionado, disfrutado de lo que habéis escuchado. Así que familia, nos vemos en la siguiente y cuidaros, no te olvides, como siempre, dale me gusta, comparte, deja un comentario y activa la campanita para que te diga cualquier vídeo que suba y si es el primero en verlo. Familia, cuidaros, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!